Escúchame, ¿comiste algo anormal? ¿Comida enlatada? No. ¿Segura? Sí. Mentir a tus padres usualmente es lo correcto, pero hay una excepción mortal inminente. No le hable así. Tienes razón, ella no miente nunca. Fui grosero. Cuando tu novio se escabulló el viernes en la noche... Sorpresa. Quizá te llevó algún pequeño y sexy regalo. Alguna miel o ropa interior comestible, aceite de masaje, cualquier cosa. Nosotros no. Sí, sí, sabemos lo del sexo. Resulta que el pequeño Danny de Danny estaba lleno de penicilina. Eso te provocó el shock anafiláctico. No nos dijiste que eso fue... No, él tomó clindamicina, la misma que yo uso. Él dijo que era penicilina. Vi el frasco. Es un antibiótico sin penicilina. Si los antibióticos no causaron la anafilaxis... Aún está en discusión. Todo está conectado. ¿Qué discutimos? ¿Cuál era el diferencial? Cameron lo había dicho. Cuando Dan entró a tu casa esa noche, ¿pasó por hierba alta? Escaló una valla. ¿Qué está haciendo? Su hija tuvo dos visitantes la noche del viernes. Uno de ellos aún está en la habitación. Tiene parálisis de carrapata. Dan llevó una carrapata en sus jeans. Lo cual no sería un problema, pero siendo adolescente, Dan no pudo mantener su carrapata en sus pantalones. Ya la revisamos. La vuelvo a revisar. Las mordeduras de carrapata casi no provocan shock anafiléctico. Las alergias de esta chica no son normales. House, salga de aquí. Debemos reintubarla y hacerle una resonancia. El curso del tiempo es perfecto. La mordedura en sí enciende una reacción alérgica. El veneno tarda cuatro días en entrar. Su corazón es vulnerable, lo golpea primero. Y un día después hay parálisis ascendente. Excepto que las carrapatas no son invisibles. Sí, hasta que la descubres. Oh, no. Esto es caspa. No está siendo tan dramático como esperaba. Pero la siguiente será mejor. ¿Qué pasa? El veneno de la carrapata asciende. O que usted acentuó la insuficiencia cardíaca. Signos vitales descienden. Latidos cuarenta y siete. Estoy administrando tropina. Necesitará marcapasos intravenoso. La casa de la carrapata mágica terminó. Ahora cosas de doctores reales. Esto solo hará que empeore. Las carrapatas producen más toxinas cuanto más se alimentan. Morirá en una hora aunque bombeen su corazón con combustible para jet. A no ser que la carrapata salga de ahí. ¿Es verdad? Lo único que sé con seguridad es que el corazón de su hija no durará otros veinte minutos sin tratamiento. Solo requiero una instrucción final. Cuando encuentre la carrapata en autopsia, ¿lo querrán saber? No, enfrentarlo así será más sencillo. House, ya deje de hablarles. Llama a Borsisky de cardiología. Que su equipo baje de inmediato. Haz que ellos salgan y House también. ¿Doctor Wilson podría ayudarme? Bueno, no sé si la dopamina es suficiente. Puede que necesite enambriona lactato. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ella no... Necesitará presores más fuertes y no hay en radiología. La enambrinona puede causar arritmia y trombocitopenia. Sin enambrinona puede causar la muerte. La muerte es peor. Debemos subirla a cuidado intensivo. Doctor Miller, línea 118. Doctor Miller, línea 118. Lo siento, hay demasiada gente aquí. House, salga del ascensor. Mejor espere el siguiente. ¿La tienes? La tengo. Mientras estamos atorados, podríamos buscar la carrapata, ¿no cree? Vuelva a encender el ascensor. Un minuto, cariño. La tropina se acaba. Inyéctela otra vez. Es solo temporal. Temporal está bien, no estamos empapelando la pared. Hay que subir y administrarle norepinefrina. No era penicilina. ¿Aún cree que los síntomas no están conectados? Debemos cuidar su corazón o podría... Te levantas por la mañana, tu pintura se descascara, tus cortinas no están y el agua está hirviendo. ¿De qué problema te encargas primero? House. De ninguno. El edificio arde en llamas. Si le tratamos los síntomas, muere. Si encontramos la causa, vive. La carrapata es un goteo intravenoso de veneno. Si lo desconectamos, se recuperará. Es mi última tropina. Durará tres minutos. Hagamos que viva. Sus latidos descienden a 57. Hay que llevarla a cuidado intensivo. No voy a dejarla morir en este elevador. ¿Dónde están? Llama a mantenimiento de inmediato. El canal del oído está limpio. El pie izquierdo está limpio. Si no está aquí, solo tenemos... latidos 46. Debe estar aquí. Parece un lunar o una peca. Omitimos algo. Revisa las axilas. El doctor Foreman es un excelente doctor. Él lo puede manejar. Sí, lo dice por experiencia. ¿Perdió pacientes en los ascensores? El chico de mantenimiento dijo que no se paró solo, que accionaron el botón de emergencia. Debe ser un error. Perineo. Nos revisamos. Si no, la subimos ahora. Maxilar. Revisado. Baja 38. No tenemos mucho tiempo. Tímpanos. Cejas. Vello púbico. Revisado, revisado y revisado. Lo revisamos todo y no... Treinta y cinco. Vamos a cuidado intensivo. La carrapata no se ha encontrado. Ya la secuestramos. ¿Quiere matarla? Inspeccionamos cada pulgada de su cuerpo, House. Se acabó. Oye, ¿fue la primera vez que tuviste sexo? Con todas las cosas que pasaron ahí, quizá no se dio cuenta. ¡Maldito enfermo! ¡Calma, calma! ¿Qué hace? ¡Por Dios mío! ¡Táquilo! ¿Qué hace? ¿Se da cuenta? Le dije que podría ser más dramático. Administra en hora y penefrina. Hará que su corazón se recupere. Estará completamente curada para mañana. Foreman, llevemos la cuidado intensivo. ¡Suscríbete al canal!